Buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida a la jornada a la incidencia del COVID-19 en el cumplimiento de las obligaciones. Contamos hoy con la participación del decano Alberto Buérez y los profesores Carlos Calvo Costa, Sebastián Picasso, Norma Silvestre, Leandro Vergara y Sandra Biersva. Por una razón lógica de tiempo, no habrá lugar a preguntas. Les pedimos por favor que mantengan sus cámaras apagadas. Para comenzar, tiene la palabra el decano de la Facultad de Derecho, Alberto Buérez. Muchas gracias. Estimados colegas y estudiantes, esbozaré algunas generalidades sobre el tema en tratamiento. La historia muestra singulares desencuentros a la hora de definir el caso fortuito, muchas veces identificado con la fuerza mayor y otras tantas separado conceptualmente de ella. Es más, entre estas figuras con frecuencia se entremezcla la falta de culpa o no culpa, falso y absurdo tertium quid situado mal, entre la culpa y el caso fortuito. Falta de culpa, falta de culpa, esta denominada en ocasiones casos minor o casos estrictos, casos fortuito estrictos, o inclusive según algún opinante y a propósito del artículo 1218 del Código Italiano del 42, causa ajena no imputable. Por tal razón, quizás el código español incluye una fórmula perifrástica en el artículo 1105, pues alude a la previsión y a la evitación, pero no hace mención del caso fortuito o la fuerza mayor. El artículo 1730 de nuestro código actual de 2015 adopta una tesis identitaria y asimila lingüísticamente el caso fortuito a la fuerza mayor y a la causa ajena. Como quiera que sea, y esto debe quedar claro, este es un caso fortuito estricto, de insuficiente talante, incluido en numerosos códigos y que proviene de una definición de Arnold Vimeo o Vimeus, que ya apareció en el digesto y fue divulgada por Florencio García Goyena, y que consagra una versión de la no culpa infértil por sí sola para liberar al deudor de responsabilidad. Está muy claro que el llamado caso fortuito, exartículo 1730, que de forma inexorable debe ser externo en relación con las incumbencias del deudor, únicamente contribuye para formar el límite de responsabilidad si el suceso imprevisible o irresistible genera causalmente una imposibilidad de pago, objetiva y absoluta para satisfacer la prestación. Caso fortuito amplio. Es la concepción que defendió Momsen en su polémica con el subjetivista Donelo, recogida ya en 1918 por Giuseppe Osti, el ilustre profesor de Boloña, cuando señalaba que per caso fortuito debe entenderse cual evento que, sensa culpa del debitorio, rende objetivamente imposible la prestación. La imposibilidad de pago, a la que va a referirse entiendo Sebastián, extingue la prestación y al no haber obligación alguna no cabe hablar de responsabilidad. En cambio, si la imposibilidad es imputable, al caso estricto del artículo 1730, o a una razón objetiva, la obligación no se extingue, sino que se convierte en la de pagar daños por el fenómeno de la perpetuación de obligaciones. ¿De dónde es falso que exista incumplimiento imputable o incumplimiento no imputable? Pues el fundamento de la responsabilidad es siempre el incumplimiento objetivo, a secas, tut kur. Hay autores que piensan que el incumplimiento se funda en la culpa, teoría del impedimento evitable o del incumplimiento imputable, según la clasificación que realiza en su obra responsabilidad contratuale Adolfo Di Maio. Y por ese camino separan el caso fortuito estricto, el de nuestro artículo 1730, de la imposibilidad de pago. Esta última solo serviría para extinguir la obligación, en tanto que el caso estricto, igual no culpa, el caso estricto igual no culpa, liberaría al deudor de responsabilidad. De esta manera, piran entre otros 10 Picasso, Carrasco Pereira, Llamas Pombo, Izquierdo Tolzada, Del Olmo Guarido, etc. Los artículos 955 y 1732 del Código de 2015 son categóricos al disponer que el único límite de responsabilidad es la imposibilidad de pago no imputable. Para todas las obligaciones y para todas las formas de prestar, un cumplimiento definitivo, parcial, moroso o cumplimiento inexacto. Por lo que respecta a la imposibilidad de pago naturalista, irreductible, la que no puede vencerse con todos los medios de que disponga el deudor con todo el esfuerzo humano, a través del tiempo ha sido moderada por vía de la inexigibilidad. No computo, por razones de tiempo, la llamada en Italia irrayungibilidad, que se refiere a otra cuestión vinculada con el contenido del contrato y qué es lo que debe ciertamente satisfacer el deudor en favor del acreedor para fijar definitivamente esa imposibilidad absoluta. La inexigibilidad, vuelvo hacia atrás, a diferencia de la imposibilidad, permite al deudor cumplir o no cumplir en origen. El caso de la cantante, que debe asistir a su hijo muy enfermo, o los casos en que cumplir implica un peligro para la vida o la salud del deudor. Esto ha merecido un tratamiento uniforme y muy amplio en Mengoni, Mancini, Franzoni y Cabela Pizzo. Han hecho alusión también algunos autores argentinos. Estos autores contribuyeron a este proceso de dulcificación de la imposibilidad absoluta, como ya lo había realizado Osti en sus últimos años. Comienza en 1918 y termina hacia los años 60. Pasaron mucho tiempo, aunque Osti no fue bien leído, no fue bien comprendido por todos, porque le siguen atribuyendo la teoría originaria y reductible de la imposibilidad naturalista. El fundamento de la inexigibilidad radica en la buena fe y como aspecto de esta en el abuso del derecho, artículo 1732 del código de 2015. Entiendo que en esto, este texto supera al artículo 1218 del código italiano que tiene análogo contenido. En fin, el tema es inagotable. Demandaría horas explicar todo esto y desarrollarlo. Hay autores como Carrasco Pereira y Derolmo Guarido en España que pretenden crear en ciertos casos de fortuicidad, que evidentemente no son casos fortuitos, entiéndase, una inexigibilidad autónoma diferente de la que los autores citados anteriormente incluyen en la imposibilidad de pago. Paso de hoja en cuanto a la cultura crítica que debe hacerse este criterio por razones elementales de tiempo. Pero lo cierto es que más allá de esto, existen los supuestos de las dificultas dando que no sirven al deudor de cumplir y la imposibilidad. Entre estas dos especies y cercana a la imposibilidad, se encuentra la excesiva anerosidad sobrevenida, que afecta la causa fin o las bases del negocio jurídico, según la versión del gran jurista alemán Lahrens en este último supuesto, y que trastrueca la relación de equivalencia originaria. En tal caso no hay imposibilidad ni exigibilidad, sino remedios propios y limitados a ciertos actos jurídicos, conforme a lo que establece el artículo 1091 del Código de 2015, y esto ya estaba previsto con algunas variantes, en el artículo 1198, segunda parte del Código de 1869. Por otro lado, la frustración del fin, artículo 1090, involucra notas de la fortuicidad, pero en el caso se puede cumplir. Las prestaciones son asederas, aunque el interés del acreedor se haya malogrado. Recuerdo las soluciones concordantes de la imposibilidad parcial, artículo 956, y de la frustración del fin temporaria, artículo 1090, infine. Para concluir, entiendo que la pandemia del COVID-19, sin duda de generar conflictos emplazables en estas figuras, en general, en estas figuras, conforme a las circunstancias de cada caso. Todo esto al margen de los pactos de responsabilidad o pactos de garantía que puedan celebrarse cargando los efectos del caso fortuito al deudor total o parcialmente, artículo 1732 del Código de 2015. Y en este último caso, en una suerte de esfuerzo compartido, algo de esto, por supuesto, va a tratar, y con más detalle, Norma Silvestre. Los profesores que harán uso de la palabra, en fin, tratarán por menudo y en detalle todos estos institutos que he simplemente enunciado, y en todo caso otros que estén a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bórez. Le cedemos la palabra al profesor Carlos Calvo Costa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer compartir con todos ustedes esta jornada. A fin de evitar caer en reiteraciones innecesarias y para tratar de aprovechar estos breves minutos que tengo para exponer, quisiera comenzar diciendo que comparto en su totalidad lo que acaba de exponer el profesor Bórez con respecto a la correcta concepción del caso fortuito, no como ausencia de culpa, sino como una concepción objetiva, por lo cual no me detendré en esto. Quisiera así focalizarme en algunas cuestiones puntuales que están relacionadas a la situación de emergencia que nosotros estamos viviendo, y que motivaron la concreción de esta jornada, primero por la iniciativa de las cáteras de obligaciones y después por la compañía de la facultad que logró que esto se concrete. Sabemos nosotros que en el derecho de las obligaciones la regla general es que el deudor es responsable por el incumplimiento de la prestación asumida, lo cual denota la existencia de una estructura institucional de la relación jurídica compuesta por dos aspectos o fenómenos que son la deuda y la responsabilidad, el Schut y el Haftung de los alemanes. Pero este principio general puede emitir excepciones en determinados supuestos, como el que estamos atravesando actualmente. Entonces lo primero que nos tenemos que plantear nosotros es si esta situación de emergencia que nosotros estamos viviendo constituye o no un supuesto de casos fortuitos. A priori podríamos decir que sí. Considero que el aislamiento social preventivo y obligatorio que fue impuesto por el Decreto de Necesidad y Urgencia 297 representa un supuesto de fuerza mayor, es un hecho del príncipe, ya que es una orden emanada de una autoridad pública que imposibilita en los hechos el libre de tránsito de personas que no están contempladas en las excepciones de ese decreto. Y por ende, no les permite ejercer actividad laboral, comercial, profesional, etc. A esto hay que agregar que decretos posteriores también han impactado en el régimen de los contratos, por ejemplo, prorrogando los plazos de las locaciones en ciertos casos, suspendiendo los desalojos, prohibiendo los cortes de los servicios esenciales. Y por otro lado, tenemos otro obstáculo que también ayuda a la configuración del caso fortuito, que es el riesgo de contagio. Esto nos tiene en vilo a todos. Nadie sabe cómo, ni dónde, ni cuándo nos podemos llegar a contagiar. Y esto también puede generar un obstáculo en el desarrollo de las obligaciones, ni hablar en obligaciones de hacer. Hay un fallo reciente de la Corte de Colmar, que me lo ha pasado mi amigo Sebastián Picasso, que el fallo francés de la Corte de Colmar, Colmar es una localidad francesa, del noreste francés, casi en el límite con Alemania, que ha determinado que el riesgo de contagio constituye un supuesto de fuerza mayor. Lo cierto es que estamos en presencia de un hecho que es objetivamente imprevisible, inevitable y ajeno a la parte de cualquier obligación. Y si alguien pudiera decir, no, esto no es imprevisible, porque ya venía ocurriendo en otros países, esto se podía haber previsto, lo cierto es que es inevitable, es irresistible. Y cuando un acontecimiento es inevitable, creo yo que carece de cualquier sentido juzgarse de más pudo o no ser previsto por el demandado. Además hay que tener en cuenta que cuando se trata de cumplimiento de contratos, la imprevisibilidad propia del caso fortuito no debe medirse al momento de la ocurrencia del hecho, sino al momento de la celebración del acuerdo. En segundo lugar, otra cuestión que me gustaría abordar y plasmar como una idea inicial, es qué relación existe entre el caso fortuito y la imposibilidad de cumplimiento. Yo creo que la imposibilidad de cumplimiento es una consecuencia del caso fortuito, aunque a los fines de la exoneración del deudor, ambos conformen un todo inescindible, inseparable. Pero el caso fortuito y la fuerza mayor comprenden y abarcan un ámbito mucho más amplio que es de la imposibilidad de cumplimiento. Porque no solo tendrá incidencia en el ámbito contractual, sino también en el extra contractual, ya que actúa como factor interruptivo de la causalidad. El artículo 1730, que antes mencionaba el profesor Güeres, exime de responsabilidad, obviamente, a quien se les indica la comisión de un hecho. Por ende, no cabe ninguna duda que la imposibilidad de cumplimiento, tal como lo establece el actual artículo 955 del Código Civil y Comercial, requiere de la existencia de un caso fortuito. Por lo cual puede afirmarse que el caso fortuito se erige de tal manera en una condición necesaria para la configuración de la imposibilidad de cumplimiento, mas no va a revestir jamás el carácter de condición suficiente. Esto es así porque, puesto que la existencia de un caso fortuito no provocará necesariamente una imposibilidad de cumplimiento. Los estándares de la imposibilidad no se pueden establecer con un criterio general, sino que hay que estar frente a cada casa en concreto, analizando la relevancia del hecho impeditivo en cada prestación en particular, e interpretándolo desde ya a la luz de la buena fe contractual. Si a modo de ejemplo, nosotros decimos que al no poder un locatario abonar, desarrollar su actividad comercial, laboral, profesional, y esto le impide generar ingresos para poder pagar el alquiler, pareciera que es un argumento atendible y que posibilita quizás que pueda renegociarle esa deuda con el locador. Pero si aún pese a la existencia de estas restricciones de orden público, de las que acabamos de hablar con los decretos de necesidad y urgencia, el locatario pudo seguir desarrollando su actividad, por ejemplo porque es una actividad aceptada, un supermercado, una farmacia, una ferretería, no hay razón alguna para que pueda intentar valerse la existencia de un caso fortuito para no pagar el alquiler, porque esa persona en los hechos no ha sufrido imposibilidad de cumplimiento al bono. Por lo cual, estimo que cada vez que se alegue una imposibilidad de cumplimiento, será el deudor quien deberá demostrar que ese hecho irresistible, imprevisible e inevitable le ha imposibilitado el cumplimiento de la prestación asumida. Y para terminar en estos minutos, antes de ceder la palabra al doctor Picasso, quiero decir que acá va a cobrar mucha importancia también lo dispuesto en el artículo 1733 del Código Civil y Comercial, que establece que aunque ocurra el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento, el deudor es responsable y el artículo enumera una serie de incisos, yo me voy a quedar con dos o tres que me parecen los más relevantes y susceptibles de ser aplicados a las cuestiones que estamos viviendo en este momento. Dice una, si el deudor ha asumido el cumplimiento aunque ocurra un caso fortuito o una imposibilidad. Puede suceder que el obligado se haya comprometido a asumir las consecuencias dañosas que robe el incumplimiento aun cuando ésta haya sido provocada por un caso fortuito. ¿Son válidas las cláusulas de este tipo? En principio, en contratos paritarios, creo que no hay ninguna duda que son válidas. Por el principio de autonomía de la voluntad de las partes, artículos 958 y 959 del Código Civil y Comercial. Quizás mayor reparo merecerían estas cláusulas en contratos de adhesión o contratos de consumo donde habría que analizar quizás con un criterio más restrictivo si no hay un abuso de la posición fuerte contractual sobre el débil o no hay un aprovechamiento, etc. Si hay unas cláusulas abusivas o no. Después también es importante el inciso C de ese artículo lo que dice que el deudor responderá aun si está en mora a no ser que sea esta indiferente para la producción del caso fortuito o de la imposibilidad de cumplimiento. Se trata de un supuesto en el cual el caso fortuito sobreviene a la constitución en mora del deudor. Pareciera que el deudor no podría invocar el caso fortuito para justificar el cumplimiento o el incumplimiento. Así que termino con esto simplemente. Eso también es para tener en cuenta. Y por último también ese artículo 1733 establece que si el caso fortuito o la imposibilidad de cumplimiento sobreviene por la culpa del deudor no pareciera ser el caso. Entonces en ese caso el deudor debe cumplir aun ante la ocurrencia del hecho. Creo yo y considero, sé que hay opiniones en contrario, que culpa y caso fortuito son nociones incompatibles que no pueden coexistir. Paso la palabra al siguiente disertante. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Calvo Costa. Le pasamos la palabra al profesor Sebastián Picasso. Bueno, buenas tardes. Es un gusto estar aquí compartiendo este panel con ilustres colegas. Bueno, efectivamente todos conocemos la realidad que estamos viviendo. La han enunciado los oradores precedentes, que afecta a casi 200 países, a cientos de millones de personas y que impide ejecutar muchos concibles distintas posibilidades, distintas posibilidades para no hacer responsable necesariamente y en todos los casos al deudor. Una es, por supuesto, el caso fortuito y la imposibilidad de cumplimiento. Un tema del que un poco se ha hablado y que voy a profundizar en un segundo. También está la teoría de la imprevisión, la teoría de la frustración del fin del contrato, la posibilidad o la obligación, en ciertos casos, de renegociar de buena fe el contrato. Son todos mecanismos que el derecho pone a disposición de las partes en estos casos para morigerar situaciones, bueno, como podría ser esta. Me voy a limitar, por supuesto, a tratar el tema de la imposibilidad de cumplimiento, continuando un poco las exposiciones de los profesores Güeles y Cabo Costa, y allí me parece que hay dos puntos centrales. En primer lugar, sí, y esto un poco se ha respondido ya, si el COVID-19 y las disposiciones legislativas, los decretos de necesidad de urgencia dictados en consecuencia, son realmente un caso de imposibilidad de cumplimiento, o pueden configurar una imposibilidad de cumplimiento. Y en segundo lugar, cuáles serían los efectos de esta imposibilidad sobre las obligaciones y sobre los contratos. Que el deudor se obliga en el régimen del Código Civil y Comercial hasta el límite de la imposibilidad. En la medida en que la obligación incumplida subsista, no haya sido extinguida, el deudor responde. Y por lo tanto, el límite, lo dijo el profesor Güeles, es el caso fortuito que causa una imposibilidad de cumplimiento con ciertas características que enseguida veremos. Estas características están enunciadas por el Código Civil y Comercial, los artículos 955 y 1732. Es decir, qué características debe tener la imposibilidad para poder eximir al deudor. Lo exime porque, por un lado, extingue la obligación por imposibilidad, y entonces, consecuentemente, como lo dice el artículo 1732 del Código, bueno, no hay responsabilidad. En primer lugar, es preciso que la imposibilidad sea causada por un caso fortuito. De esto ya han hablado los anteriores oradores. Yo coincido con Carlos Carbó Costa en que, no solo, obviamente, las disposiciones de autoridad pública, que restringen actividades y que obligan al aislamiento forzoso de gran parte de la población, son, por supuesto, un caso fortuito, son un hecho del príncipe, sino que también la propia entidad de la pandemia hace que la pandemia misma, que el riesgo de contagio, sea, también, un caso fortuito. Es cierto que no todos los autores adhieren a esto. La mayoría sí, incluso en el derecho comparado. Pero en el derecho nacional, por ejemplo, la doctora Medina, en un interesante trabajo, sostiene que la imposibilidad de cumplimiento no está dada por el virus, sino por las normas dictadas por el Estado que establecen limitaciones a las libertades individuales. Obviamente que esto es cierto, pero yo creo que el virus también, o la pandemia, también en sí misma genera una imposibilidad de cumplimiento. Los tribunales de Francia han sido de oportunidad que la ha causado por el coronavirus. Por ejemplo, la peste, la gripe A, el dengue, el chikungunya, en esos casos han dicho en las cortes francesas que no se trataba de casos fortuitos porque eran enfermedades ya conocidas y no suficientemente letales. Yo creo que el caso del coronavirus es distinto. Acá tenemos un virus de aparición muy reciente cuyos contornos todavía son inciertos para la ciencia que tiene un extraordinario nivel de contagiosidad que tiene un nivel significativo de letalidad para grupos vulnerables. Entonces, todo esto hace, sin duda, que deba considerarse que la propia existencia de la pandemia es también un caso fortuito al margen del hecho del príncipe de las disposiciones legislativas que restringen derechos individuales y también implican una imposibilidad. ¿Por qué es importante señalar esto? Porque puede ocurrir entonces que se plantee la posibilidad de una imposibilidad de cumplimiento incluso por fuera o antes de las disposiciones legislativas que establecen la restricción, que establecen el aislamiento. Por ejemplo, un caso, se me ocurre, de alguien que cancela un viaje al exterior unas semanas antes del primer dictado de los decretos de necesidad de urgencia, pero a un país donde ya había una circulación importante del virus. Yo creo que acá se podría plantear un caso de imposibilidad de cumplimiento incluso si todavía no tenemos en la Argentina el acto de autoridad pública que así lo establece. Bueno, la imposibilidad debe ser, debe reunir otros requisitos, sobrevenida, en este caso es así, debe ser objetiva, esto es un tema importante en nuestro caso. Objetiva quiere decir que la imposibilidad de cumplimiento debe referirse a la prestación en sí misma o por sí en sí considerada y no a las características personales o patrimoniales del deudor. Esto quiere decir que en las obligaciones dinerarias, dado que el género o la prestación en sí misma nunca perece, el deudor de dinero no va a poder invocar el caso fortuito y la subsiguiente imposibilidad, por ejemplo, para dejar de cumplir obligaciones dinerarias incluso en el marco del coronavirus, porque no se da un caso de imposibilidad objetiva, sino, bueno, subjetiva, el deudor no tendrá dinero, pero la prestación en sí misma todavía es posible. La imposibilidad también, dice el código, debe ser absoluta, lo que quiere decir que, bueno, no debe ser vencida por las fuerzas humanas, decía la primera formulación de Hostie, el profesor Güell bien explicó que esto luego fue un poco moligerado, pero lo cierto es que ni el deudor ni ningún otro en su lugar debe estar en condiciones de cumplir incluso con los mayores esfuerzos. Es claro que, en principio, tanto el hecho del príncipe que impide muchas actividades como la pandemia en sí misma y el riesgo del contagio, en principio pueden constituir un impedimento absoluto para el cumplimiento de muchas obligaciones. sin embargo, también podría ocurrir que estas actividades o que estas restricciones solo tornen más onerosa el cumplimiento de la obligación pero no conviertan en imposible el cumplimiento. Se me ocurre un ejemplo, una persona que contrató previamente un intermediario en la venta de barbijos que contrató la entrega de miles de barbijos y ahora debe adquirirlos del fabricante a un precio mucho mayor que antes. Bueno, esta persona no está impedida de cumplir su obligación de manera absoluta, solamente requiere un esfuerzo mucho mayor. Bueno, en este caso obviamente no hay una imposibilidad de cumplimiento porque no se reúne el requisito de la imposibilidad absoluta sin perjuicio que pueda acudirse a otro remedio, por ejemplo, la teoría de la imprevisión si se dan las condiciones en cuestión. La imposibilidad también para extinguir la obligación debe ser definitiva. Esto quiere decir que la obligación ya no podrá ser cumplida en el futuro. Si la imposibilidad es temporal, entonces solo se evita la entrada en mora del deudor. El deudor no entra en mora mientras dure la imposibilidad, pero la obligación subsiste y luego debe ser cumplida posteriormente. Esto es importante porque sabemos que, y voy cerrando con esto, que la pandemia en algún momento va a concluir y también los actos de autoría pública que impiden ciertas actividades se van a ir morigerando incluso antes de que concluya la pandemia. Por lo tanto, estamos en principio en buena parte de los casos frente a una imposibilidad temporal y entonces contratos tales como las locaciones de obra o servicios, la organización de eventos, espectáculos públicos, etcétera, en algún momento posterior podrán volver a ser ejecutados, pero, mientras tanto, obviamente hay una suspensión temporal de las obligaciones del deudor. Y finalmente, ya lo ha dicho el profesor Galo Costa y esto me parece también bastante claro en este caso, en principio no se configura tampoco en este caso una imputabilidad del deudor, por lo tanto, en principio en muchas situaciones, por supuesto habrá que analizar caso por caso, se configura efectivamente una imposibilidad como consecuencia del coronavirus y de los actos de autoridad pública una imposibilidad de cumplimiento que impide temporalmente al menos el cumplimiento de la obligación y en algunos casos también de manera definitiva. Bueno, muchas gracias por su atención. Muchas gracias profesor Picasso. Le pasamos la palabra a la profesora Norma Silvestre. Bueno, buenas tardes. ¿Me están escuchando? Buenas tardes. Sí, sí, perfecto. Perfecto. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. Bueno, y yo voy a hablar sobre, o voy a tratar en realidad de justificar y fundar la preeminencia del principio de renegociación sobre la extinción del contrato. Por supuesto que no en cualquier situación, sino circunstancias extraordinarias y sobrevinientes como las que estamos viviendo en este momento. Ya mis antecesores hablaron de algunas soluciones que da el ordenamiento jurídico en estas situaciones. Se habló del caso fortuito, de la imposibilidad de cumplimiento, van a hablar después seguramente de la frustración del fin del contrato, de la teoría de la imprevisión. Pero en todos estos casos, con excepción de la imprevisión contractual, el resultado es la extinción del contrato, si se produce alguna de estas causales. Y esa extinción del contrato es la resolución. Y conforme con los artículos 1080 y 181 del Código Civil y Comercial, el efecto que produce esa resolución es que las partes deben, es un efecto retroactivo, es extum, y las partes deben devolverse aquello a que se han obligado. Este efecto, en muchas situaciones, puede ser un injusto, o puede a veces devenir directamente en la imposibilidad, como decía Sebastián, absoluta, o a veces temporaria. Ahora bien, ¿por qué digo que puede ser injusto? Porque en situaciones de pandemia como estas, en realidad, estas soluciones que nos da el Código, la frustración del fin, la imprevisión, son unidireccionales porque benefician o tratan de aliviar en realidad la situación de una de las partes, pero esta pandemia, como la estamos conociendo, produce efectos en las dos partes del contrato. Voy a poner un ejemplo, en muchas, no en todos, pero en muchos casos, produce dificultades o efectos negativos en las dos partes del contrato. Voy a poner un ejemplo que se da mucho en estos casos, en esta situación particular, y es, por ejemplo, cuando, un caso parecido al que dio Sebastián, el doctor Picasso, cuando estamos en el contrato de viaje o turismo. Ahí, una persona ha contratado un viaje, que es de cumplimiento futuro, atento a las medidas que ha dictado el gobierno, y además también el peligro de contagio, como también dijo el doctor Picasso, pero fundamentalmente por la imposibilidad producida por las medidas de gobierno, ese viaje no se puede realizar. Entonces, ¿qué hace el turista? El turista va a reclamarle la devolución de lo pagado, porque generalmente estos viajes se pagan por adelantados y en moneda fuerte, en dólares, va a ir a reclamarle entonces el pago a su agente de viajes. El agente de viajes entonces se ve exigido de una devolución que no puede hacer porque él a su vez ha pagado los servicios del exterior, es decir, ha pagado todos los servicios del exterior. Entonces, el viajero está pidiendo la devolución a su contratante directo, que es el agente de viajes, pero el agente de viajes no tiene ese dinero en su patrimonio porque lo ha abonado ya por adelantados todos los servicios turísticos. Entonces, acá ya vemos que está perjudicado el agente de viajes, pero también está perjudicado el propio turista porque ese turista además de no gozar del viaje que había proyectado y de haberlo pagado no va a obtener la devolución por lo menos inmediatamente y cuando la obtenga si la obtiene también la va a obtener totalmente desvalorizada porque no va es decir, teniendo en cuenta todas las medidas otras medidas que ha dictado también el gobierno que tiene que ver con la restricción en el pago en dólares no va a recibir el dinero el valor dólar que ha pagado etcétera. Entonces vemos que las dos partes son perjudicadas pero no solamente en este que es un caso particular en todas las situaciones comerciales que se dan en el ámbito del comercio nos vamos a encontrar siempre los deudores y acreedores son recíprocos es decir uno es deudor en una relación pero es acreedor en otra entonces siempre están las dos partes beneficiadas o perjudicadas generalmente perjudicadas por eso algún autor hablando del código civil y comercial y de los contratos en general Coaglia ha dicho que aplicar la extinción directamente como efecto directo de estas medidas en los casos de circunstancias sobrevenidas es en realidad una suma cero nadie gana todos pierden se ha dicho también en un trabajo muy bueno que tienen los doctores Tobías y de Lorenzo del año 2003 es decir después de la crisis del 2001 sobre la acción de reajuste autónoma ahí han dicho que cuando el contrato muere no solamente muere el contrato singular por la extinción por supuesto no solamente muere el contrato singular sino también todas las relaciones conexas que están relacionadas con ese contrato es decir todos los efectos conexos que están relacionados con ese contrato es decir es un ejemplo de lo que decimos que siempre se es acreedor y deudor en todo el comercio y en el desarrollo de estas actividades entonces la propuesta que me parece interesante frente a esta pandemia es que en estas situaciones de acontecimientos extraordinarios imprevisibles que imposibilitan o suspenden temporariamente la prestación es aconsejable es aconsejable y casi diría o podría decir en realidad que es un deber que surge del ordenamiento jurídico un deber previo de negociación un deber porque es una conducta que se debe realizar previo de negociación antes de la extensión del contrato ese deber de negociación ¿a qué tiende? tiende a restablecer el sinalagma contractual de la manera más parecida posible a lo que las partes tuvieron en cuenta en el momento de la contratación es una obligación de hacer es una obligación de medios y porque no se asegura un resultado porque si las partes no se pueden poner de acuerdo actuando de buena fe vendrá la extensión del contrato pero sí tenemos que tener en cuenta también que podría darse una situación de responsabilidad civil si hubiera un abuso del derecho de extensión que tiene la parte conforme a las normas que hemos nombrado ¿en qué estaría fundado este deber previo de negociación que estoy proponiendo como un deber general? En principio el Código Civil y Comercial tiene normas particulares que se refieren a él específicas para esos contratos pero que algunos autores ya están diciendo que se les podría sacar implícitamente de esas normas un criterio general o un concepto un deber general de negociación esas normas son el artículo 1011 que se refiere si bien se refiere a los contratos de larga duración en su último párrafo establece que antes de la extinción las partes razonablemente están obligadas no dice obligadas pero deben negociar deben negociar de buena fe y sin exercer abusivamente sus derechos y también me parece que se puede implícitamente sacar este principio de negociación de otra norma específica que es la norma de la locación una de las normas de la locación agregadas por el Código Civil y Comercial el artículo 1203 cuando dice que en casos también en las situaciones de casos fortuitos o fuerza mayor si alguna de las partes no si el locatario perdón no puede gozar de la cosa locada se puede extinguir el contrato o puede darse la disminución del precio y ahí ya la misma ley está aplicando el principio de negociación porque yo agrego no solo disminuir el precio sino también cualquier otra arreglo prestación convención que satisfaga los intereses de las partes y es también una negociación contractual estas son normas específicas pero tenemos normas generales y principios generales que fundamentan este principio de negociación no olvidemos el artículo 2 del código civil y comercial que eleva a un criterio de interpretación de todos los actos jurídicos a los principios y valores jurídicos ese es un principio muy importante después tenemos en los artículos 9 y 10 del código civil y comercial el principio general de buena fe y de ejercicio regular de los derechos tenemos derivados del principio de buena fe el deber de conservación del contrato que implica que deben restringirse a lo mínimo las causas de extensión tenemos el deber de mitigar el daño que surge de los principios de UNIDRA pero también lo tenemos junto con esta norma tenemos una norma específica en materia de responsabilidad que es el artículo 1710 que se refiere a la prevención del daño tenemos otra norma que también fundamentaría este principio que es el artículo 10.024 que se refiere a la suspensión en el cumplimiento que es también que una parte puede decir es la tutela preventiva contractual que se da cuando una parte puede suspender su cumplimiento cuando hay una grave amenaza de daño y otra norma que para mí es muy importante me parece general que está en la parte general del contrato y se refiere a los elementos del contrato es el artículo 1013 del Código Civil y Comercial que dice que es un elemento esencial del contrato la causa fin y entonces dice si falta la causa fin la falta de causa fin da lugar a la extinción y dice a la adecuación del contrato así que ya el mismo artículo 1713 que habla de la causa como un elemento del contrato esencial del contrato está previendo que puede haber una renegociación o readecuación del contrato muchas gracias muchas gracias profesora Silvestre le pasamos la palabra al profesor Leandro Borgara muchas gracias agradezco a mis colegas que hayan participado en este evento así como también a las autoridades de la facultad a Juan Manuel Paballanis a Lucas Betendorf que sin ellos esto no se podría hacer es bastante difícil y es un esfuerzo que la facultad está haciendo y que por supuesto valoramos mucho yendo al tema respecto de las dificultades en el cumplimiento de las obligaciones bueno casi todos los expositores han expuesto que la imposibilidad de cumplimiento derivada del caso fortuito extingue la obligación definitiva o temporariamente es decir si hay caso fortuito esto sucede digamos que podría decirse que son notas generales ahora ¿qué sucede cuando esa imposibilidad se transforma en una imposibilidad específica? como por ejemplo puede presentarse en el contrato de locación que ya se mencionó algo está en el artículo 1203 aquí el caso fortuito atención debe frustrar el uso y goce del mueble y tal impedimento por decirlo así deben afectar a la cosa misma ante esta situación el locatario es decir el dueño del inmueble puede pedir la rescisión total o la exasación del pago mientras dure el impedimento por lo tanto esto se adapta a los criterios generales del impedimento del 1955 y 1956 la pandemia con las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio hecho en el príncipe son un caso fortuito que tienen esta aptitud para impedir porque claramente como además dice el artículo 1203 se impide el acceso a la cosa misma y el artículo prevé que cuando esto no sucede es decir cuando no se impida el acceso a la cosa misma continúa el contrato de manera que 1203 solo prevé lo que sería un impedimento absoluto temporario o definitivo pero absoluto en rigor esto no parece que sean los casos más habituales porque ¿qué sucede cuando el recorte del uso y goce es parcial? o en todo caso cuando se produce una afectación limitada al uso de la cosa el ejemplo es típico del restaurante que tiene 300 mesas pero solamente tiene un solo pasillo del cual se puede hacer delivery o una oficina locada comercial donde no hay acceso no se puede transitar no se puede acceder pero sin embargo está funcionando un server de manera que hay un uso parcial ¿qué respuestas tengo? primero la referencia a la restricción del uso y goce referidas en este artículo no se refieren desde luego a la totalidad de la misma pero claro no dicen que pueda no impiden que sea parcial de modo que las restricciones parciales entrarían en lo que puede denominarse una zona de penumbra no legislada y ello permite en consecuencia remitirse a los parámetros generales ¿cuáles son estos parámetros generales? bueno son todos los casos todos los contratos de duración en todos los contratos de duración en los que sobrevenga lo que se denomina genéricamente un cambio de circunstancias no imputables a las partes ese parámetro general está contenido en el artículo 1011 referido a los contratos de duración donde se dice muy claramente que la parte que decide la rescisión debe dar a la otra la oportunidad razonable de negociar de buena fe sin incurrir en un ejercicio abusivo de los derechos la manera de entenderlo es que una parte debe darle a la otra la oportunidad de negociar de buena fe y eso se hace aunque suene tautológico negociando no hacerlo puede ser juzgado severamente si hay un ejercicio abusivo de manera que si está previsto que pueda negociarse en rigor es renegociar porque ya se negoció previo a la aceleración del contrato esto sería una renegociación ello significa que es claro que hay una facultad legal prevista de demandar por adecuación es decir además de la resolución la revocación la rescisión bilateral existe la adecuación y esta es la que está tomando digamos carta de ciudadanía con mucha presencia por supuesto que la obligación de negociar surge en todos los casos de extinción de los contratos o de modificación es decir no podría haber una extinción de un contrato sin que previamente o conviva con el derecho a negociar y esto está muy claramente expuesto me parece a mí en la frustración del fin del contrato aunque se hable de extinción o resolución total en realidad también incluye o debe incluir la adecuación luego también por ejemplo en la frustración del fin de manera más específica como en la teoría de la imprevisión que se aplica cuando se produce una mayor o la velocidad sobreviniente por el momento de la vida es decir los presupuestos tanto de la frustración del fin del contrato artículo 1090 teoría de la imprevisión 1091 dan derecho dependiendo de la situación a la rescisión bilateral y lateral resolución y adecuación digamos que toda vez que por voluntad de un sujeto contratante se decidiera la terminación de un contrato ello conlleva implícitamente siempre la facultad de demandar una adecuación una cuestión muy relevante que aborda el artículo 1011 mencionado es cómo se armoniza y ahí va un tema interesante cómo se armoniza el derecho a proponer una adecuación que es negociando con el derecho a resolver o rescindir porque el derecho de terminar el contrato rescindiendo o resolviendo mal ejercida o ejercido abusivamente da derecho a la otra parte a pedirle al juez la reposición al estado anterior y aplicar una indemnización digamos esto se deduce no solamente de interpretar el 1011 sino también del artículo 10 del abuso del derecho el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo o de la situación jurídica abusiva y si corresponde procurar la reposición al estado de hecho anterior y fijar la indemnización entonces está claro que la adecuación hoy es la gran bedez no solo es la salida más elegante digamos propia de las bedez que se suelen arreglar de esa manera y salir de esa manera sino principalmente porque de algún modo es el remedio jurídico que mejor responde al tratamiento de la pandemia actual es más se trata de una solución que más claramente tiende a evitar la frustración definitiva del fin del contrato y además permite calibrar y reequilibrar los riesgos asumidos por la voluntad de las partes también es una manera de atender a un derecho residual que está presente en todos los contratos derecho residual presente en todos los contratos es el derecho que se deriva del principio de preservación de los contratos es decir lo tienen todos los contratantes no por damos de vista en todo caso que todas estas soluciones no solo están presentes en ciertos contratos sino también tienen proyección y ahí va un tema para otra ocasión hoy no hay tiempo a los contratos conexos es decir a los vinculados por una finalidad económica común o sea como se ve la situación es muy compleja una palabra final acerca de la prueba de haber negociado procurando alcanzar una adecuación la prueba de haber cumplido con la obligación de negociar dado que es una obligación de hacer y dado que se trata desde luego de un hecho positivo es producir ofertas ofertas fundadas que básicamente son quita y espera y además ello es fácil de documentar pues consiste básicamente en escribir las ofertas hacerse llegar a la otra parte me parece que todas estas situaciones se van a tener que tener en cuenta en los conflictos que están por venir bueno desde ya muchas gracias muchas gracias profesor le pasamos la palabra para cerrar la primera ronda a la profesora Sandra Biersva buenas tardes ¿se escucha? se escucha perfecto doctora puedo hablar bueno muchas gracias por este encuentro por poder compartir la mesa con tan prestigiosos juristas por la organización que nos da la facultad y por escucharnos al auditorio yo voy a abordar el tema del incumplimiento obligacional cuando se traduce en la necesidad de pagar una indemnización o también me voy a referir a la prevención de los daños indemnizables una observación inicial en este caso tiene que ver con el hecho de que la pandemia del coronavirus en realidad hace un daño generalizado global extenso con una inmensa cantidad de personas con derecho primordial sino también el derecho al trabajo a un ingreso digno a una vida social y a tantas otras esferas de la vida de las personas el mayor impacto están los grandes conglomerados urbanos así que al menos lo que yo diga tal vez tiene una conexión mayor con la realidad de la ciudad de Buenos Aires de la Buenos Aires y de algunas provincias del país sino así con otras que viven una situación diferente pero el daño en estos casos es realmente daño sin precedentes en cuanto al origen no podemos ligarlo a un incumplimiento contractual o a una violación generalizada del deber genérico de no dañar sino que llanamente tendríamos que decir que estamos ante un hecho de la naturaleza o un agente especialmente un agente biológico el que en esencia produce este mal más allá de su agravamiento en ciertas circunstancias por lograr un mal esto nos lleva a una serie de reflexiones vinculadas al derecho de daños la primera de ellas en mi caso tendrá que ver con la función preventiva en nuestro Código Civil y Comercial de la Nación a partir de la entrada en vigencia de los artículos 1710 a 1713 referidos a esta función ha guardado un lugar especial para una tutela preventiva judicial específica incluso con un procedimiento previsto en la norma que tal vez no es el que más se destaca en estos momentos por el hecho de que las acciones preventivas consistente por ejemplo en las prevenciones del riesgo de daño doméstico el el pedido de equipos de protección personal de los profesionales de la salud o las medidas de cumplimiento de cuarentena como algunas de las que han dado efectivamente lugar a la apertura de la feria judicial y el tratamiento jurídico de estos temas por parte de los tribunales normalmente tramitan por acciones de amparo o de aviocorpus o medidas autosatisfactivas pero que en el fondo y cuyo fundamento o el fundamento que alimenta estas acciones es justamente la idea de función preventiva también de la responsabilidad civil un lugar central ha cobrado el artículo 700 y 1710 del código civil y comercial que pone en cabeza de cada una de las personas una obligación de prevenir y mitigar daños y fuera de toda acción judicial esta norma ha tenido gran trascendencia como fundamento jurídico de los muchísimos protocolos de actuación que se han diseñado a nivel de las industrias y de las distintas entidades que siguen funcionando en la emergencia y también estos este artículo 1710 ha tenido un lugar esencial en el diseño de los llamados hospitales de pandemia y ha servido como fundamento normativo para reorganizar funciones roles incluso nuevas construcciones edilicias y justamente en la búsqueda de un fundamento para estos cambios tan extraordinarios hechos rápidamente y a veces sin tener certeza sobre su efectiva utilidad en esa construcción ha sido de mucha utilidad el artículo 1710 del código civil comercial y la función preventiva entendida como la carga que recae sobre cada uno de nosotros otro de los fenómenos al que nos lleva esta pandemia es la necesidad de replantear los criterios tradicionales o criterios modernos de la responsabilidad civil y a hacer resignificar una cantidad de figuras de excepción todos los colegas que me precedieron en el discurso se han referido muy precisamente a la cuestión de la fuerza mayor a la importancia que tienen estas circunstancias tal vez por mi experiencia y mi rol y bueno Sebastián Picasso lo ha dicho una fuerza mayor que acompaña a una pandemia sobre la cual se tiene una enfermedad de gran letalidad de gran contagiosidad y sobre la cual se tiene muy poco conocimiento pero la idea del carácter externo exterior como requisito de la fuerza mayor en un caso como este tal vez requiera una evaluación adicional pensando un poco en el lugar que le dio la mayor parte de la doctrina al criterio de exterioridad en el caso de la pandemia de HIV y la cuestión de las limitaciones de la ciencia estoy refiriendo a verdaderas limitaciones de la ciencia que están gobernando las decisiones de salud pública en la actualidad y que al estudiarse en un futuro tal vez los supuestos de fuerza mayor la exigencia de exterioridad para los casos que tramiten el sector salud tendrá que ser resignificada y revalorizada en este medio otra de las figuras de excepción o que tiene un lugar pequeño tal vez en nuestro medio ahora recorren por los 1749 el podio civil comercial en tanto las conductas de contagio del virus COVID-19 especialmente en lo que fue la etapa de contención donde la mayor parte de los casos provenían del extranjero y realmente podía haber una prevención tomando conductas de cuidado individuales también pasa a tomar un lugar importante en este medio y creo que recordando a Aníbal Piaggio la culpa se vuelve a colar en nuestro derecho siempre está allí y lo estamos notando también en el significado que toma actualmente ese artículo 1749 en ámbitos como el de la salud aparecen inmensos cambios con repercusión jurídica por ejemplo la prescripción presencial que fue una necesidad una obligación en otros tiempos da paso a una forma de comunicación a distancia que obviamente invade o penetra todos los aspectos de la vida el teletrabajo la telesalud pasan a ser una nueva forma de prestación de servicios esenciales la flexibilización de figuras tradicionales como el consentimiento informado o como la registración en el ámbito de la salud necesarias incluso para evitar el contagio de los grupos tal vez más vulnerables que presenta la pandemia que son los trabajadores de la salud y el tema del conocimiento de la Lex Art es una exigencia que siempre existió para los profesionales y que en estas circunstancias presenta matices completamente diferentes porque estamos trabajando o se trabaja en ese ámbito de ensayo y de error y se conoce la enfermedad a medida que va avanzando y va dejando una gran cantidad de perjuicios también los daños tradicionales se ven alterados de manera significativa leemos sobre un incremento un descenso importantísimo de los siniestros viales obviamente no hay daño por el accionar de grupos peligrosos porque no hay reunión no hay daño a los establecimientos educativos porque la educación es a distancia o habrá otros en el futuro y estos fenómenos especialmente interesantes para los países en vías de desarrollo porque coinciden por ahí estas estadísticas de la Argentina con lo que estamos leyendo sobre la India y decía esto es importante porque pareciera que estamos acostumbrados a otro tipo de pandemias con daños naturalizados y tal vez lo que esté sucediendo ahora es el reemplazo de unos por otros daños los tradicionales derivados de violencia social reemplazados ahora por violencia del COVID y aparecen nuevos daños fundamentalmente a los derechos personalísimos y vinculados a esta actividad tecnológica que a pesar de las protecciones jurídicas en la ley de protección de datos personales convenio 108 y tantas otras pareciera que por asentarse esta actividad sobre recursos débiles guardas débiles pareciera que los preceptos jurídicos se escurren entre esta realidad que nos impone la tecnología por ahora esto y muchas gracias muchas gracias profesor y mi agradecimiento como decano de la facultad por las referidas participaciones y en segundo lugar esta desgraciada pandemia como se ha visto reconducirá a todos los juristas a profundizar en las instituciones diversas del código civil de 2015 que aún a veces no se han profundizado con todo rigor e inclusive determinará la revivicencia de otras instituciones creo que no cabe que agregue algo más a todo lo que se ha expuesto porque el tiempo no lo permite y carecería de razón de ser muchas gracias gracias profesor le cedemos la palabra ahora al profesor Carlos Calvo Costa para que realice su cierre en primer lugar quisiera también agradecer a la facultad el esfuerzo que significa el poner en marcha esta jornada que es enriquecedora para todos y para mi es un orgullo también poder compartir este panel con tantos colegas que son amigos y grandes juristas estamos ante una nueva realidad que obviamente implicará cambios en las relaciones jurídicas económicas sociales y estimo que después de estos breves minutos en que hemos podido intercambiar ideas queda claro que todos al menos coincidimos en cuáles son las herramientas jurídicas con las que contamos para poder hacer frente a los conflictos que seguramente se avecinarán una vez que se reactive toda la actividad económica y laboral en nuestro país en la gran mayoría de los casos en los que seguramente se plantea alguna imposibilidad de cumplimiento seguramente esta habrá de ser temporaria lo cual suspende el efecto de las obligaciones como por ejemplo que no deba abonar el deudor intereses moratorios por no haber pagado en el plazo establecido pero no descarto que también haya existencia o supuestos de conflicto donde haya imposibilidad definitiva en razón de haberse frustrado un plazo esencial durante todo este tiempo o en el supuesto de que durante el plazo de temporalidad que duró todo esto se haya frustrado definitivamente el interés del acreedor como lo dice el 955 nuestro código y considero finalmente que una vez que termine y superar la situación de emergencia deberán fluir muchos de los valores sobre los cuales se cimienta el código civil y comercial en primer lugar la buena fe que hoy la tenemos diseminada en infinidad de artículos el artículo 9 el artículo 729 el artículo 961 entre otros a la hora de interpretar el contrato y también las obligaciones que emanan de los contratos impidiéndole al acreedor quizás pretender el cumplimiento por parte del deudor con medios excepcionales que no estaban inicialmente incluidos ni comprendidos en obligación en el contenido de la obligación después también tendrá que fluir la solidaridad a la hora de renegociar las obligaciones contraídas y quizás a las partes les ayude a la hora de renegociar echar mano a ese principio jurisprudencial que imperó en nuestra jurisprudencia hasta no hace muchos años que era el tema de fuerzas compartidas donde las partes puedan hacer un reparto justo y equitativo de los sacrificios y las ganancias entre ellas tal vez se puedan llegar a dictar nuevas leyes para que una vez que se produzca el regreso a la normalidad se apliquen con carácter general a las situaciones que se puedan ir presentando pero tiene que quedar claro que en ningún caso es igual a otro habrá que estar frente a cada situación en concreto basta simplemente mencionar en marzo del 2020 hay un fallo de la sala civil del Tribunal Supremo Español que ha determinado que el principio pacta sun servanda rebus sic estantibus que implica que los pactos deben cumplirse mientras las circunstancias existentes al momento de la celebración no hayan cambiado no resulta de aplicación por ejemplo a los contratos de corta duración y tiene que ver con esta situación también de imposibilidad que se ha dado y como lo dije lo digo siempre con mis amigos y en las charlas jurídicas que tenemos y los puse también en una doctrina que escribí hace poco tiempo en definitiva la última palabra la tendrán los tribunales frente a cada caso en concreto muchísimas gracias por la atención que me han brindado y los saludo a todos muchas gracias profesor tiene la palabra el profesor Picasso bueno muchas gracias a mí me gustaría hacer un punto en relación digamos con la imposibilidad y los contratos y decir algo acerca del deber de renegociar de que algunos de los colegas han hablado con mucho fundamento hablé al principio de la imposibilidad en el marco de las obligaciones bueno si la obligación se torna imposible por un caso fortuito etcétera etcétera de manera absoluta bueno entonces o se extingue o bien suspende el cumplimiento según que sea definitivo o temporal ahora si esto lo trasladamos al marco del contrato en el cual hay prestaciones recíprocas no estamos hablando de los contratos bilaterales normalmente entonces no podemos considerar que la imposibilidad extingue solo la obligación de aquel cuya prestación se ha vuelto imposible pero que el otro todavía sigue obligado sino que hay la imposibilidad por lo menos de una obligación principal distinto puede ser en el caso de una obligación accesoria secundaria pero la imposibilidad de las obligaciones principales de una de las partes tiene efecto sobre todo en el contrato y tiene un efecto en principio extintivo siempre y cuando sea una imposibilidad definitiva esto no está dicho en la parte general de los contratos del código pero surge de diversas normas de diversas normas especiales particulares 49 para la obra 1541 para el comodato etcétera etcétera la norma como ya dijimos para la locación que se había citado es decir que el código establece en estos artículos una solución que me parece que debe generalizarse que es que en caso de imposibilidad definitiva el contrato queda resuelto y a la misma conclusión se puede llevar por otro lado aplicando la frustración del fin del contrato digamos al frustrarse una prestación queda desvirtuada la finalidad típica el fin objetivo la causa fin objetiva del negocio y esto genera entonces también la resolución del contrato si en cambio se trata de una frustración temporal de una imposibilidad temporal a mí me parece que hay también buenos motivos empezando con el artículo que el régimen del contrato de las partes recíprocamente entonces me parece que la obligación en este en estos casos no hay posibilidad de negociar nada porque el contrato no puede o al menos una de las obligaciones principales no puede efectivamente cumplirse si en cambio la imposibilidad es transitoria hay una imposibilidad digamos con todas las características absolutas etcétera pero transitoria bueno quedan suspendidas las obligaciones o las prestaciones de todas las partes entonces ¿en qué casos tiene para mí sentido el deber de renegociar? en los casos de contratos que no están afectados por una verdadera imposibilidad absoluta pero cuyas vicisitudes pueden haber sido afectadas de alguna manera por la pandemia me refiero por ejemplo a los contratos de servicios educativos bueno ahora tenemos educación a distancia no se puede está prohibida la educación presencial sin embargo las instituciones continúan con un servicio de educación a distancia bueno en ese caso parece razonable que frente a esta nueva modalidad haya una renegociación del contrato y a esto un poco se refirió incluso unas recomendaciones que hizo el Ministerio de Educación junto con las provincias etcétera que recomendaron es una norma de soft law bueno renegociaciones en ciertos casos de las familias que no pueden pagar la cuota no aplicar intereses por mora reducir ciertos gastos que el colegio se ahorra como servicios etcétera es decir me parece que en estos casos de contratos que no están afectados por una imposibilidad objetiva absoluta derivada de casos fortuitos etcétera pero cuyas vicisitudes de todos modos se han visto afectadas por la pandemia no hay imposibilidad absoluta pero hay digamos una mayor complejidad por ahí para cumplirlos hay modalidades distintas para cumplirlos en esos casos sí me parece que es muy importante esta idea que han avanzado mis colegas de el principio de la renegociación quería bueno mencionar un poco esta circunstancia y recordar que el código civil francés en su reciente resolver el contrato bueno hay un deber de renegociar entre las partes o sea que este tema de renegociación no solo es patrimonio por supuesto del derecho argentino sino que es un tema que sobre todo con respecto al coronavirus se va a venir en la jurisprudencia también comparada bueno ha sido un gusto compartir estos minutos con mis distinguidos colegas y les agradezco tanto a ellos como al público por su atención muchas gracias muchas gracias profesor Picasso le pasamos la palabra a la profesora Norma Silvestre bueno un gusto compartir con todos y este con mis colegas con la gente que nos está escuchando y agradezco mucho a la facultad que nos haya brindado esta oportunidad bueno no pude escuchar muy bien casi nada lo que dijo Sebastián escuché que se refería a la obligación de renegociación a la obligación de renegociación no sé si estoy correcta lo que estoy diciendo y que no se podría dar en los contratos en aquellos contratos donde hay una imposibilidad absoluta y definitiva no estoy segura que así sea es decir lo tendría que pensar un poco más pero prima facie me parece que podría es decir a lo mejor no es lo corriente pero podría existir igual una renegociación porque puede haber algún interés de las partes que les interese proseguir con el contrato así que me parece que allí podría haber una renegociación pero habría que estudiarlo un poco más no lo podría decir exclusivamente pero lo que sí veo es que hay una tendencia en la doctrina y en la jurisprudencia a la renegociación en estos días que todos los autores están escribiendo sobre la pandemia y sobre los efectos sobre los contratos y las relaciones jurídicas veo que incluso se está aplicando el principio que aparece o dicen que es general del artículo 1011 se está aplicando a sectores del derecho con normativa especial por ejemplo en la ley de concursos y quiebras el otro día leí un trabajo una investigación que dice que es imperativo ese principio y que en virtud de una correcta armonización de las fuentes se puede aplicar al derecho comercial perdón a la ley de concursos y específicamente hacían referencia al artículo 20 que de la ley de concursos que habla de las prestaciones recíprocas pendientes y entonces el autor del trabajo decía que le parecía que en ese caso ese artículo lo que dice es que cuando hay prestaciones recíprocas pendientes el deudor o la contraparte puede pedir la resolución entonces que le parece un buen principio al autor es ofrecer la renegociación porque el que puede lo más en este caso la extinción podría también obtener una renegociación y más aún esto también es para pensarlo pero es una opinión es una opinión así que la digo también no mía sino una opinión de gente que está escribiendo también en el mismo ámbito del derecho es decir en la ley de concursos algunos están diciendo que sería también renegociable una propuesta de acuerdo ya aceptada y homologada y con principio de ejecución así que me parece que hay una tendencia importante en todos los contratos a la renegociación incluso también he leído una jurisprudencia de los jueces están proponiendo esta renegociación por ejemplo en todos los contratos afectados por los créditos suba hay fallos de la Cámara de Mar del Plata fallos de la justicia corruvesa conozco de primera instancia no de Cámara donde ante unas medidas cautelares fundamentalmente para suspender el aumento de las cuotas y habiéndose pedido también en esos casos la adecuación del contrato la renegociación del contrato los jueces están estableciendo una cuota máxima como una renegociación una cuota máxima que tiene relación con el sueldo que cobra la persona entonces es una tendencia me parece esta de la renegociación del contrato para aplicar en estos casos vuelvo a decir de circunstancias extraordinarias e imprevisibles y que me parece que da preeminencia a los principios conservativos nada más muchas gracias muchas gracias profesora Silvestre le pasamos la palabra para que haga su cierre al profesor Leandro Gordara bueno yo quiero enfatizar o quiero puntualizar un poco más esto de la adecuación porque puede tener una mirada si ustedes quieren crítica que es entonces el juez va a reescribir el contrato incluso más allá de voluntad de las partes digamos esto podría ser una patología derivada de la readecuación del contrato sin embargo como el código está suministrando tantas herramientas que aluden a la función económica del contrato a la finalidad económica los contratos conexos me parece que hay una estructura hoy en nuestro código nuevo que nos permite establecer con alguna coherencia todos los pasos sucesivos este hecho ya que está tomando carta de ciudadanía que negociar es oferta es que desfundadamente que no hacerlo puede generar una réplica de un ejercicio abusivo hace que los pasos en pos de un nuevo contrato reescrito readecuado a las nuevas circunstancias pueda prosperar me parece que lo que se llama cambio de circunstancias que puede ser muy criticado digamos los especialistas en Europa se discuten o sea el fin del contrato está legislado solamente en Europa continental ni siquiera en Suiza y los anglosajones no aceptan hablar de la finalidad del contrato o sea sin embargo en todos los códigos en todas las legislaciones se observan que hay muchas salidas a atender al cambio de circunstancias o sea que en resumen si nosotros tenemos ya una doctrina que se estaría afirmando que atiende a este cambio de circunstancias a los pasos que un buen sujeto contratante debe seguir pero no en términos genéricos tiene que actuar de buena fe sin definir qué es la buena fe sino que la buena fe debe concretarse en aspectos concretos ofertar quitar la espera atender a la función económica que tiene ese contrato me parece que la situación se va a resolver en buena obra esto para marcar una diferencia con lo que sucedió en el 2001 donde yo no sé si porque no estaban los remedios que hoy están en el código pero el famoso esfuerzo compartido que se pretende que es una solidaridad que está bien partimos la diferencia puede ser muy justo en unos casos pero puede ser muy injusto en otros imaginemos el alquiler del local comercial que tiene 500 comensales que alquila y ahora solamente tiene un pasillito que hace de libre y el propietario le diga bueno mira ahora partimos la diferencia me pagas la mitad del alquiler ¿qué es la mitad del alquiler? eso es una bestialidad considerando lo que está trabajando entonces creo que no es solamente partir la diferencia y tampoco creo que se trate de un casuismo exagerado en los juicios de daños son siempre los mismos conceptos y los jueces no tienen ningún problema en ver que el daño moral tiene un rubro el daño psicológico otro y así sucesivamente es decir atendiendo a las particularidades del caso es posible marcar un derrotero y algo por último y si esto está suficientemente difundido y los operadores del derecho los abogados especialmente empiezan a a tomar no digo conciencia pero empiezan a utilizar en su tarea todos estos pasos va a llegar mucho menos a la justicia mucho menos porque si es juzgado severamente que uno demandó resolución y no hizo nada antes y ese contrato era susceptible de readecuación y esa conducta puede ser severamente castigada por lo tanto que creo que bien leído esto es una oportunidad para tratar de entender cómo opera y qué efectos y consecuencias trae esta pandemia y la propia naturaleza de la pandemia lo está diciendo afecta a unos no afecta a otros los hechos del príncipe afectan a unos muy diferentes de otros algunos incluso nos beneficia así que me parece que atender al criterio general a la teoría general a comprender la coherencia del sistema y la salida del sistema y el casuismo me parece que en esta ocasión pueden ser actividades perfectamente complementarias muchas gracias muchas gracias profesor tiene la palabra la profesora Sandra Biersma para concluir un análisis de lo que fue un enfoque de la relación entre COVID y derecho de daños finalmente algo central que creo que vamos a venir observando es que más allá de los consumidores de los usuarios de los transeúntes y de los pacientes como grandes víctimas que eran centrales en esta concepción moderna aparecen en este escenario el Estado creo como una nueva víctima Estado no solo el argentino los distintos Estados quebrados y llamados a sostener el tejido social y a subsidiar de algún modo actividades y a personas directamente con la finalidad de que el daño sea un poco menos severo y a su vez las otras grandes víctimas que han estado generalmente en rol de legitimados pasivos de obligados a responder son sin duda los trabajadores del sector salud que más allá de las precarias situaciones de trabajo y de los montos millonarios por los cuales normalmente son demandados ahora ven sumada a esa situación el hecho de estar en riesgo subida directamente y de ser las personas esencialmente discriminadas por esta pandemia también como reflexión final la idea de reparación integral en un escenario tan crítico y de tanta digamos afectación de los valores hasta ahora reconocidos como esenciales podría suceder que la reparación integral no sea el criterio que más justamente responde a estas circunstancias sino que deba pensarse nuevamente en la equidad y en la distribución de esas indemnizaciones en todas como decíamos las múltiples víctimas que habrá y en esta idea también central de moderno de hecho de daños de la deuda de responsabilidad que evolucionó hacia un crédito de indemnización nuevamente tal vez la necesidad de repensar la idea de la deuda de responsabilidad y las responsabilidades individuales por el sentido incluso preventivo que tienen un marco de tanta dañosidad y la importancia justamente de la actitud de prevención de cada una de las personas en este contexto para terminar si cuando todo termine y el mundo en general y el derecho en particular si llega a suceder que ya no son lo que nosotros conocemos tal vez haya que pensar nuevamente en las relaciones entre el derecho público y el privado y en coordinar las acciones de los tres poderes de Estado toda vez que se piense en esta relación por ejemplo entre indemnización y subsidio y finalmente hacer referencia a la declaración del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales intérprete del pacto correspondiente del 17 de abril de este año donde se habló de la inversión de los estados en el máximo nivel posible de recursos para realizar estos derechos sociales y culturales priorizando la equidad en el reparto y la atención de los grupos vulnerables muchas gracias muchas gracias profesora Biersma les agradecemos a todos los profesores y profesoras que participaron de la jornada de esta manera concluimos y agradecemos también a los que participaron de la reunión y siguieron la transmisión pueden encontrar el resumen y el video en la página web de la facultad www.derecho.org y las redes sociales muchas gracias